Entre las 5 de la mañana y las 12 de la noche aproximadamente de este jueves 7 de febrero, la Expo suspenderá el servicio de agua potable para poder realizarle mantenimiento a la tubería de 18 pulgadas que sale de la planta de tratamiento El Algodonal. El área fisicooperativa encabeza nuestro gerente, el señor Gabriel Ángel Albrecht Duarte, lo que busca es evitar que se haya un desperdicio de este suministro de agua y es por eso que desde que se detectó se estaba haciendo toda la programación pertinente y quedó para el jueves 7 de febrero hacer la reparación de la tubería. Lo que busca la empresa más que todo es generar esta reparación lo más rápido posible. Lo que invitamos es a la comunidad a hacer uso eficiente del agua en esta situación para mitigar lo más posible la afectación. ¿En qué sentido? Debido a que los usuarios cuando se presenta esta suspensión tenemos ya nosotros registrado que los usuarios empiezan a consumir o a guardar más agua de lo que realmente consumen y lo que hacen es que desde el día miércoles se viene presentando lo que es la intermitencia en el servicio. Aunque la suspensión sea para el jueves, ya desde el día miércoles vemos algún tipo de problema en la prestación del servicio. También pues le pedimos más que todo paciencia a la comunidad cuando nosotros hacemos el restablecimiento del servicio mientras que la tubería vuelve y se carga, mientras que los sectores bajos hacen el consumo, llenan tanques, llenan los suministros necesarios, empieza ya el nivel a normalizarse para los sectores altos. Entonces es un trabajo arduo que la empresa va a estar súper centrada en la prestación del servicio para los días jueves, viernes y más que todo también sábado si se llega a presentar algún tipo de situación. Sin embargo la empresa lo que viene a hacer es la reparación de la tubería de 18 pulgadas. La suspensión del servicio de agua potable será en toda la ciudad. Recuerde, este jueves entre las 5 de la mañana y la medianoche aproximadamente.